Muchísimas gracias, saludos. El historiador de Bayamo, el investigador y ensayista cubano Ludín Fonseca García, negó el distendido juicio historiográfico de que una presunta insubordinación del mayor general Donato Mármol Tamayo propiciara la derrota de las tropas mambisas en las orillas del río Salado en enero de 1869. El revés de las armas cubanas a las puertas de Bayamo desbrozó el camino de la poderosa columna hispana al mando del conde de Balmaceda que pretendía reconquistarla, la dramática coyuntura que determinó la decisión de incendiarla antes que entregarla al enemigo. Ludín Fonseca García sostuvo que aunque aún no se ha encontrado un documento conclusivo sobre el hecho, existen numerosas evidencias de que las fuerzas insurrectas sufrieron una delación sobre su número y el despliegue operativo de los patriotas en el terreno. Históricamente existe una carta firmada por el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, donde habla de una traición inesperada que fue la que provocó que las tropas españolas derrotaran a las tropas cubanas. Lo cierto es que las tropas españolas hicieron un movimiento, un movimiento militar que hoy dentro de los canones tradicionales se le llama una acción diversionista. Comenzaron el ataque sobre el punto de Cauto del Paso, mantuvieron un fuego concentrado, los cubanos pensaron que iban a cruzar el río Cauto por ese lugar y movieron toda su columna por la margen del río y fueron hasta el paso de Cauto Embarcadero. Allí las tropas eran muy pocas las que estaban en el cruce del río, simplemente todas se habían movido hacia Cauto del Paso para evitar que el grueso de la columna española pasara y cuando las tropas españolas llegaron allí, que pasaron, pudieron pasar con facilidad porque simplemente estaban muy pocos hombres de guardia. Cuando Mármol conoce esta noticia envía refuerzos, pero ya era tarde. La mayor parte de las tropas españolas había pasado y era imposible impedir su avance hacia Bayabo. Históricamente eso es lo que ocurrió ese día en Cauto del Paso. ¿La presunta traición inesperada pudo haber cambiado el curso de la historia? Evidentemente cambió el curso de la historia porque si los españoles hubiesen tratado de cruzar el río Cauto por Cauto del Paso, prácticamente le hubiera sido imposible porque allí estaban agrupadas la mayor parte de la fuerza y evidentemente una derrota le hubiera esperado. Pero simplemente el hecho de que alguien le informara que la mayor parte de las tropas cubanas se habían dirigido hacia Cauto del Paso y que el autoembarcadero prácticamente estaba desprotegido, permitió que la columna española pudiera realizar esta operación. ¿Cuánto hay de cierto que la caída de Bayamo el 12 de enero de 1869 provocó después la insubordinación de Donato Mármol y que Céspedes llegara disminuido a Guaymaro? Yo he sido partidario de calificar el acontecimiento que ocurrió en Cauto del Paso, en Cauto Embarcadero, en El Salado. Estos tres combates que se desarrollaron yo los he definido como la batalla de Río Salado porque las batallas se diferencian de los combates en la trascendencia que tienen. Un combate puede ser que no tenga una trascendencia importante, pero una batalla se tiene una trascendencia en el desarrollo ulterior de los acontecimientos y eso fue lo que ocurrió ese día. Con la derrota en la batalla de Río Salado se quema la ciudad de Bayamo y con la quema de la ciudad de Bayamo Céspedes pierde lo que pudiéramos llamar su bastión fundamental. Y efectivamente Céspedes tiene que hacer ciertas concesiones que al final si no hubiese caído Bayamo Céspedes hubiera llegado a una posición muy diferente a Guaymaro. Quizás ni hubiese sido Guaymaro. No sabemos la historia que hubiera sido, pero lo cierto y los historiadores, a mí no me gusta especular en ese sentido, simplemente me gusta analizar lo que ocurrió. Ciertamente la pérdida de Bayamo fue un hecho trascendente para la vida política de Carlos Manuel Céspedes y para la historia de la naciente Revolución Cubana. Ludin, poco se habla del destino de las familias bayamesas después del incendio. Ese dramatismo, ¿qué implicó para la gente? Los bayameses les debemos un monumento a esas miles de familias que partieron a los campos. Tengamos en cuenta que en el año 1869 Bayamo estaba poblado por 7000 habitantes y cuando las tropas del conde de Bayamo se entra a la ciudad ya no quedaba nadie. Un diario de uno de los integrantes de la columna española dice tuvimos que abrir unos pasos, tuvimos que abrir unos pasos entre los escombros humeantes. Eso nos da una medida de la magnitud del incendio. Solamente ciento y tantas viviendas quedaron en pie, de más de mil viviendas, fue una destrucción enorme y esas personas y esas familias tuvieron que trasladarse a los campos. Allí muchas murieron como víctimas del hambre, de la enfermedad, pero también como resultado de la persecución de las tropas españolas que vio en la captura de estas familias una posibilidad de obligar a los líderes independentistas que se presentaron y que claudicaron. Verdaderamente fue un heroísmo sin paralelo. José Martí en sus escritos iniciales habló de este acontecimiento en un momento determinado dijo como mismo España quemó a Sagunto, Cuba quemó Bayamo. Eso nos demuestra hasta dónde llegó ese acontecimiento a calar en el ideario de los cubanos. El miembro correspondiente de la Academia de la Historia de Cuba recomendó volver al libro Bayamo de José Maceo Verdecia, que según su criterio narra magistralmente las incidencias del incendio de la ciudad el 12 de enero de 1869 y la conmovedora suerte de las familias del pueblo, aunque algunos lo critican por un probable aliento romántico. Fonseca García subrayó la opinión del ya fallecido historiador cubano Jorge Ibarra Cuesta en torno a la impronta de la quema de Bayamo en la forja de la nación cubana, cuando familias oligárquicas y tanta gente humilde compartieron en la manigua el mismo destino y tantos referentes culturales. Maidelín Ramón y Machado Conte, Sistema Informativo de la Radio Cubana.